Una sesión donde pudimos participar de un momento que ojalá sea histórico. Y es una palabra que se repitió mucho. Quizás uno no debería decirlo porque si otro de los sentimientos que también nos dominó en el día de hoy fue algo que denominamos como un prudente optimismo. Hemos aprobado la iniciativa privada por la cual una fuerte inversión desde el extranjero puede hacer que esté llegando, arribando a estas costas y fundamentalmente a la región de Sierra Grande. Así que con muchísima ilusión, con mucha esperanza, también con prudencia que amerita el caso para no generar sobre expectativas, pero con toda la esperanza de que esto sea adelante. Poniendo la primera puerta que implica aprobar el pliego sobre el cual se llevará adelante esta iniciativa privada y allí el más deseando lo mejor sobre todo para todos los pobladores, para toda la región atlántica que de serse realidad este proyecto se va a ver claramente beneficiada. Gracias por ver el video.